Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos un día más con The Evil Within en su primer DLC, The Axie Man. Es el quinto vídeo ya, si no me equivoco. Estamos en el segundo capítulo y lo dejamos con Kidman después de un tiroteo frenético, un tiro al infectado más que nada porque había mucho bicho de esos explosivos que los convertía a la cara foco, la cabeza foco esa. Los convertía a ella con el foco, era muy caprona. Pero lo bueno es que conseguimos una pistola, eso sí, lo malo es que nos hemos quedado sin munición. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue la cosa. Que la verdad es que hace unos cuantos días que no juego, tengo mucho trabajo acumulado y hay ganas, hay ganas. Lo dejamos justo, justo, justo después del tiroteo en donde la tensión subió, subió la tensión. Las tensión subió en paqueta y por eso me cagué viva. Aquí en el capítulo 2, cruce de caminas. A ver por dónde seguimos. Había esos poseídos invisibles hijos de puta. Teníamos que pillar un hacha para poder matarlos. Eran unos cabrones y solo lo podíamos ver alumbrándolos con la linterna. Eran unos hijos de puta, cabrones. Me cago en ellos. Ya andan por culeros en el juego normal donde teníamos armas a punto. A tutipelenin. Eso sí, tenemos armas a tutipelenin, pero munición escasa. ¡Coño con el gato, me he asustado! ¿Dónde estás, gato? Lo dejamos justo en el punto de guardado. ¡Gato! ¿Vas asustado, cabrón? ¿Has asustado, gato? ¿Has asustado? Pues mira, te deslumbro. Hijo de puta. ¿Has asustado? ¿Y qué comes? Chorizo. Dame un poco de chorizo. ¿Qué era chorizo? ¡Come, chorizo! Vale, bueno. Vamos a seguir dejándote meses. Subimos por aquí. ¡Gato! Cállate, anda. Subimos por aquí y... Vamos a tener que ir por aquí. Eso está clarísimo. A ver que nos encontramos. No quiero pasar mucho miedo. Aunque seguro que lo vamos a pasar. Por eso canto un poco. Antes de salir, quiero mirar. Voy para allí, hay como una puerta. ¿Qué? O sea, ya estoy viendo. Tenemos que llegar hasta aquí para ver la puerta. Esa de allí. Con el simbolito, ¿lo veis? ¿Y pero cómo vamos a llegar? No tengo ni idea. Eso es lo que vamos a comprobar. Vale, por aquí no hay nada. Oye, y agachada porque ésta hace un ruido con los tacones que lo flipas. Y se cierra la puerta, ¿cómo no? Y se rompe el fusible, ¿cómo no? No puede pasar nada bueno en este juego. Ey, ¿eso de allí qué coño es? ¿Dónde tengo que ir? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que tengo que ir ahí. ¿Por qué? ¿Por qué están en azullito? Pero bueno, vamos a seguir. He escuchado ruidos. He escuchado ruidos. He escuchado ruidos. He escuchado ruidos. Vale, por aquí no hay nada. Pero los hay, los hay. Los hay porque los he escuchado. Están por abajo los cabrones. Puedo enfocar abajo. ¿Dónde estáis cabrones? Os he escuchado. No me hagáis sentir mal. Bueno, vamos a ir aquí. Haciendo ruido con los tacones. No pasa nada. Y cogemos esto. Fusible de alto voltaje de una caja de distribución. Está intacto. Puede volver a usarse. Vale, cogemos esto. Esto seguramente lo tengamos que poner aquí. Pero hasta que no lo tengamos todos, pues no vamos a venir. Esta puerta la voy a poder abrir. No lo sé. No. 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 Va a ser que no. O sea, que tenemos que bajar por aquí. Por cojones. Y va a haber un infectado, seguro. Un infectado, un poseído, como quede, llámalo. Yo a mí me gusta llamarlo poseídos. La verdad. Aquí sí que voy poco a poco. Porque es que aquí seguro que hay algo. ¡Quiero balas! Tengo una pistola. Dame balas. Aquí seguro que hay algo. Por ahí parece que no. Por aquí parece que tampoco. Entonces, ¿dónde está lo que yo he escuchado? Ahí he escuchado. Aquí hay algo. ¡Me cago en tu madre! A ver si yo había escuchado algo. ¡Camprona! ¡Arde! Lo había escuchado algo. Lo sabía. Ahí hay una escalera que podemos subir. ¿Qué? ¿Dónde nos lleva? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Por aquí podemos pasar? No. Aparte, creo que sería algo inútil. Pues subimos por aquí. Pero yo quiero ir allí. ¿Cómo llego allí? A ver. Dímelo. Ahí hay otro control de estos. Vamos a ir por aquí. Pero esto me lleva al mismo lado. ¿No? Vamos a ir por aquí. A ver. Por aquí no me puedo tirar. Aquí no hay nada. A ver, cien de la linterna. Que vea un poco. Aquí no hay nada. Ahí hay una puerta. Vale, vale, vale. Vale. Y a ver. ¿Cómo yo llego? ¿Cómo llego? ¿Yo? Ahí. Que seguro que es donde tengo que ir. No lo sé. Por aquí no puedo subir. No puedo esconder. Eso sí. Eso sí. Pero no puedo. No puedo subir. Vamos a bajar por aquí. A ver. ¿Cómo el coño? Parece que tenemos que llevar alguna caja o algo. Mira, no. Aquí hay otra cosa. ¿Esto qué es? No, esto no es nada. Esto es algo. ¿Qué coño estoy escuchando yo? ¿Qué coño? Ah, va, mira. Ahí hay una puerta. Mejor si la enfoco. Pero no me deja enfocarla bien. ¿Por qué no sé? Por aquí seguro que no puedo pasar. ¿Qué no puede pasar? Estoy un poco perdido ahora mismo. Tiene que poder hacer. Tengo que poder hacer algo con. Con las luces. Con la luz esa. Tengo que poder alumbrar esa luz. Seguro. Esta puerta seguro que no se hable. Porque sería la solución a todos mis problemas. Voy a intentar alumbrar. Alumbrar, alumbrar, alumbrar. Por aquí, alumbrar. Aquí, alumbrar. Pero aquí no me sale. No puedo. Pero tiene que haber de alguna manera. Ahí puedo subir otra vez. Puede ser que no. Joder, macho. Tiene que haber algo. Señores, tiene que haber algo. Bueno, ¿y si pongo...? Claro, porque a lo mejor puedo abrir la puerta. A ver. ¿Y si está el piezo? Aquí. A ver qué coño se abre. A lo mejor es que se abre algo. ¡Alo! Y aquí dando por culo. A poco a poco. A poco a poco. Que hace ruido. Y aquí dando vueltas como un gilipollas. Y solo tenía que poner la pieza. Si es que... Aquí hay una escalera que baja. Vale. Hay algo más. Vale, pues coge la escalera. ¡Coge la escalera! Enfoca. Ves, poco a poco. Coño, la muñeca me ha asustado. ¡Puta! Me va a encontrar con otro cadáver. Foltando. ¿Es porro para caja? Pasa que no. Gachadito está más guapo, anda. Allí creo que puedo ir a donde... Ahí hay una escalera que sube, vale. Pero aquí... Creo que es donde está lo de la pared. Pues vamos a ir... A lo de la pared. Para ver qué hay. Una tubería para entrar. ¿Entramos? ¿O vamos primero por allí? Vamos a ir primero por aquí a ver qué hay. Supongo que tendré que ir por todos lados. O sea que... Da lo mismo. Hay una escalera que sube para arriba. Y una caja fuerte. Algo más. A ver, aquí está el mapa. Un poco. A ver, vamos a enfócarlo bien. Vale. Vale. Los tres de arriba de la esquina. Estos dos. Y la pieza de Tetris. La pieza de Tetris está siempre. A ver, los tres de arriba haciendo una esquina. Este y este. Y la pieza de Tetris. Vale. Vamos a ver si nos acordamos. Vale. A ver, este y este. La pieza de Tetris. Y la esquina. ¡Sama la polla! Dame la nota. Es mío. El fragmento de la carta número 6. Creo que por ahora estamos consiguiendo todos los fragmentos de la carta. No sé para qué sirven. Supongo que sea de algún tipo de colección. Y aparte de eso, creo que por aquí no hay nada. Aparte de eso, por aquí no hay nada. Ya hemos abierto la caja. Muy bien. Pero no va. Y vamos a ir por la otra escalera que había a fondo. Que no me salga un bicho, por favor. Rápido un poco. Ahí hay algo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Ah, no. Es un muñeco. Es un muñeco. Es un muñeco que me da miedo. Y por aquí, cabrán. Una malimela que abrir. Vale. Pues la abrimos. No me queda más cojones. Venga, hable. Vamos a hacer el ruido. Va a venir la calzafoco. Ahí hay algo que se mueve. Lo estoy viendo. He visto algo que se movía. Ahí hay una caja. Son infectados, tío. Son infectados. Son infectados, tío. ¿Qué hago? Rompo las cajas. Me da miedo romper las cajas. Y sí, los atraigo. Pero puede que haya munición en las cajas. No, no. No hay munición. ¿Y aquí? Me da munición bruta. Tenemos una pistola para algo. Bueno, para menos parece que estos no me están haciendo mucho caso. Vale. Pero no me da munición. Vamos a abrir la puerta. Vamos despacito. No quiero tener problemas. Me gustaría saber para dónde tengo que ir. Vale, por ahí. Por aquí no es. O sea, que es por ahí. Vamos a ir despacito. Despacito. Eso de ahí seguro que salen. Hola. Hay alguien. Mira, allí hay un pasadizo por donde entra. Voy a entrar por ahí. En vez de seguir recto. Vale. Vale, vale, vale. Por aquí. Por aquí. Entra. Ya me llevo el susto de mi vida. Vale, voy a mirar primero. Hola. ¿Hay alguien? Hola. Hola. Eh, parece que no hay nadie. Pero esto parece que nos vamos a poder esconder aquí. Porque creo que se va a liar gorda. ¿Qué hay algo? ¿Esto qué es? No es nada. Creo que se va a liar gorda y vamos a tener que escondernos. Pues me tengo que acordar. Ahí hay una puerta. Que es la puerta que me lleva al otro puzzle. Creo. Bueno, puzzle. Ey, un agujero. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Hay que verlo todo. Hay que mirarlo todo. Me parece que van a venir. Yo me meto por este agujero. De este agujero. Me voy al otro agujero. Y salgo. ¿No? Tiene pinta de que va a ser eso. Tiene pinta. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Pero primero supongo que tendré que coger la pieza. Que está por aquí. Sí, no me equivoco. Despacito. Despacito. Aquí está la pieza. Aquí está la pieza. Hay algo más. Hay algo más. Vale, coge la pieza. Lo sabía. ¿Qué ha pasado algo? Pues poco a poco... Hacia el agujero. ¿Qué se hace aquí? Que no me fío yo de nadie. No me fío de nadie. Pero no pasa nadie. Aquí pasa algo raro. Seguro que es en la habitación esa. Seguro que es en la habitación esa que es el día. Seguro, 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 seguro. Porque aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Seguro, me cago en la puta. Seguro que es cuando vaya a la habitación. No me gusta. ¡No me gusta! No me gusta la idea. ¡No me cago, tu puta madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Métete aquí, métete aquí! ¡Métete, métete! Un bicho de esos. Es un bicho de esos. Hácelo. Quiero ver para dónde va. Quiero ver qué hace. ¿Dónde se ha ido? A ver, a ver, a ver. Míralo, está allí, está allí. ¡Qué feo, eres! Ya sé que eres, ya sé que eres. Y cuesta mucho de matar. Vale, nos vamos al otro y cuando se vaya para el otro lado... Salimos. Salimos y nos vamos. ¡Despacito! ¡Sin hacer fluido! Hacia la otra puerta. Venga, tío. ¡Vete! ¡Vete para el otro lado! No, no, tío. No me pilles, no me veas, que no quiero saber nada de ti. ¡Feo! No te vuelvas para atrás. Me acabas de romper el rollo totalmente, puto. Me acabas de romper el rollo totalmente. ¡Fueron! Tira para atrás. ¡Para el fondo! ¡Vete para el fondo! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahora, ahora sigue, sigue, sigue. ¡No, tío, sigue! Lo voy a tener que llamar. Lo estoy viendo. ¡Lo estoy viendo! A ver, ¿dónde era? Aquí. Aquí. Me tenía que haber ido directo. ¡Me cago la puta! Ya me pongo aquí. Ahora está la viniendo. Sí, que lo estoy viendo. Vale, tiene que venir hasta aquí. Lo llamo. Y me meto para el agujero. ¡Hola, tío! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, puto! ¡Hola, tío! ¡Puto! ¡Aquí! ¡No me oye! ¡Ven aquí! ¡No me oye! ¡Estoy muy lejos! Vale. Vale, pues la cosa está un poco más complicada. ¿Sabe la cobertura? La cosa está un poco más complicada de lo que yo pensaba. Porque donde me voy a tener que esconder primero es aquí. Ahora cuando venga, lo llamo. Me meto en la reja. Creo. O lo llamo e intento ir para allá. Creo que sí. Lo llamaré e intentaré ir para allá. Poquito a poquito. Y espero que me dé tiempo. ¡Hola, tío! ¡Ven aquí! ¡Vaya, si viene! ¡Uy, qué gron! ¡Te me ha visto! ¡Vétete para allá! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Ves, ves, 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 ves! ¡Ves! ¡Pía! Bueno, es que prefiero ya poco a poco, la verdad. ¡Coño! ¡Me vas a pillar! ¡Me vas a pillar! ¡Me vas a pillar! ¡No me pLook! ¿Espera qué? Esto está cerrado. La manivela. ¡Corre! ¡Corre! con tu puta madre corre 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 me va a pillar me va a matar como tanto esto joder ha matado vale lo vamos a tener que atraer hasta el fondo creo yo estaba muy cerca vale lo tenemos que atraer hasta el fondo del todo primero en un sitio luego ataremos en el otro y luego vamos corriendo de estrangis abrimos la puerta es que me cago en la puta me da igual si hago más se hace un poco de ruido ahora ojo no se vaya hasta el fondo porque si es que se va hasta el fondo la primera vez a ver cuando salga hola tío sal sal puto me metemos por aquí un cojón me ha visto y bien visto me han visto y bien visto no estoy aquí me vaya vale o sal 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 vete vaya dale fuerte duro duro corre corre con tu puta vida me pilla me pilla ya lo sé no estoy escuchando si tenemos que llevar hasta el fondo así una tontería intentar no lo intentéis en casa vaya muerta más tonta yo creo que si va que ya está a fondo pero no el tío como que casi casi no he salido hasta el fondo la verdad o esta aparición de cosillas no mola bueno vamos ahora hasta el fondo nos metemos por allí sal bicho vamos a mirar un poco dónde va para ver casi prefiero esperar no me ha visto vaya si me ha visto auto va para allá vaya vale va para allá pero no prefiero llamarlo prefiero hacerlo hacerlo bien no sé si pasar para allá no me veas ahora tío vale vale voy a mirar si se queda un coño que no veo una mierda vale aquí se va para el fondo a ver si se queda aquí y luego vuelve para atrás como ha hecho como hacía antes lo llamaré me meteré en lo de la reja y me iré para el otro lado lo llamaré también ¿se queda aquí? sí vale vale pues me voy para acá joder todo lo que tengo es que hacer salir sal sal puta aquí a ver cuando vienes puta ven ven bicho feo ven aquí aquí hola tío coño coño casi pasado casi casi mejor un poco anda no sé si me había escuchado ahora no sé si me había escuchado pero yo voy a hacerlo rápido un poco dale dale duelo dale duelo no por nada pero creo que ha roto la puerta ahora no sé qué hacer entonces se ha roto la puerta no sé qué hacer no sé qué hacer a lo mejor tengo que dejar que me vea porque se queda ahí haciendo un poco el panoli a lo mejor no tengo que correr y ya está porque he corrido que he corrido a lo mejor no tenía que correr porque a lo mejor me ha escuchado y ha venido corriendo es más lo más seguro pero bueno voy a hacerlo que me vea o sea que me vea cuando está aquí que me vea bien visto y que me vea meterme por allí para que vaya allí hola tío vamos a hacerlo rápido por aquí métete métete aquí aquí ahora pasará por aquí vamos a pasar por aquí auto ahora no lo veo no sé dónde está me he ido demasiado rápido vale ya viene pero no me ve por aquí vale sal por aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ya está ya está muy lejos joder esto no han puesto un pacachongo supongo que ahora se quedará allí aquí aquí joder se ha ido para allá cago en todo lo que se menea ya coño que viene que viene que viene que viene que viene tu padre joder hola tío ah que me da que me da que me da pasa pasa por tu puta madre pasa pasa por aquí pasa está con todos los menea corre que no me da tiempo seguro además seguro además que no me da tiempo no aquí tengo que hacer algo yo creo mira la puta está cerrada pasa corriendo vale obviamente por aquí de aquí sal me voy a meter por aquí yo voy a ver si viene ven aquí ven aquí ven aquí que vengas porque así ahora puedo ir directo no estoy seguro pero a lo mejor ahora puedo ir directo vale parece que hasta que no viene bueno está por ahí pero no sé dónde vale se queda allí al fondo ahora lo llamaré aquí 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 quiero que me veas quiero que me veas puto 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 que me has hecho caso puto puto hola puto hola puto tío tío puto vale ahora bien ahora sí aquí voy a correr que no sé si me ha visto no no sé si me ha visto no solo espero tener tiempo solo deseo tener tiempo te piso cabrón aquí como tarda la puta puerta de los cojones eh vale 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 me voy me voy baja baja vale parece que se calma la cosa parece que hemos pasado la zona por aquí el muñeco me ha vuelto a asustar no sé por qué estoy sudando como un puto cerro sube por aquí puntos de control vale vamos a poner el segundo poner supongo que esa ¿dónde? 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 no vale es que ahora claro la primera puerta no la quiero para nada vale vamos a insertar esta la vamos a insertar aquí y esta la vamos a insertar aquí ¡y se abre! ¡otra verja! se abre una verja me saldrá un bicho y no quiero que me salga el bicho ¿por qué me salen los bichos? todo para abrir esta puta puerta de mierda tú, nintena que quiero ver quiero ver para hacia dónde voy esta verja se ha abierto vamos a ir poco a poco que no hace ruido pero aquí sí que lo hará no hace ruido puto bicho que rabia no tener pistola ni armas ni pollas a ver por aquí puedo mirar para arriba hay algo no se ve nada pero seguro que viene un villanaco vale, sigue esa puerta de ahí tiene pinta de que no se va a abrir sigue poco a poco hay algo hay una puerta al fondo hola gente hay bichos 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 hey pinchos ¿los veis? pinchos no pinchos malos o sea, por aquí vamos a pasar por aquí aunque del otro lado no me fío no me fío del otro lado ahí, ahí, hay otra puerta ¿cuál será la buena? vaya primero por esta vez si se abre no, no tiene pinta no, no se abre pues por la roja pues por la roja vamos a ir aquí se volverá a liar seguro dame munición puta no me da nada no me da una mierda ¿por qué? aquí se va a volver a liar coge esto, anda bueno, parece que no, eh por si acaso vamos a ir poco a poco hey hey no me gusta eso no me gusta eso aquí va a pasar algo aquí va a pasar algo muy chungo algo muy chungo que no quiero saber no quiero saberlo hijo de puta hija de puta y se ha apagado las luces apagado las luces lo sabía solo hay uno pero vale ¿cómo salgo yo de aquí? ¿cómo salgo yo de aquí? a ver ¿cómo activo la trampa? si es bueno saberlo ven aquí sal, sal para este lado para este lado a ver si activa la trampa el puto solito va a venir por otro lado hijo de puta no sabe nada hay problema que no sé si va a venir hasta aquí venga pasa por los pinchos hijo de puta aparte estoy escuchando a otros tíos no mola nada eso vale ¿y cómo paso yo? es la pregunta del millón mamá mira ¿esa puerta se puede abrir ahora? no lo sé ese es el problema que no lo sé ese es el problema que no lo sé los pinchos si pasas por encima se activarán ellos solos ese es el problema tampoco lo sé voy a esperar que está aquí y lo voy a llamar otra vez ven 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 lo sabía lo sabía madre cabrón vale pero estoy escuchando más ruidos ahora sí que voy a encender la linterna porque no sé por dónde salir seguro que tengo que ir a dónde no sé es que no tengo ni pudeado tengo que ir por la puerta por la puerta por la puerta que se ha abierto que ha abierto el tío este sé hostia que hay otro está de espaldas pero no tengo cuchillo ni pollas que yo sepa como lo mato que coño hay más de uno hay dos vale ese tiene un hacha lo que no sé yo si tengo cuchillo tío si lo pudiese matar por la espalda no me acuerdo si se podía matar por la espalda no me acuerdo eso me pasa por llevar tanto tiempo sin jugar gente pero bueno voy a intentarlo lo voy a esperar a que este se vaya para atrás a que este hola tío a que este está yéndose para atrás no te acerques no te acerques más ahí ahí muy bien voy a dar la vuelta voy a acercarme por la espalda un cofón por la espalda para atrás para atrás para atrás para atrás ¿dónde tengo que ir? vale voy a ir por allí ahí está la puerta hostia que no me veas tú vaya si me ha visto me cago me cago me cago Dios me cago me cago me corre dale esto dale esto y entra Dale a esto Dale, se deja atrapados Muy bien, dale a esto, anda Pero rápido Aire, rápido Seguro que no tiene agua ¿Qué voy a correr? Voy a correr porque esto se va a ir Van a abrir, ¿lo ves? Lo sabía Fuera, 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 fuera Esto está petado Está petado Y yo muerto Vale, la primera parte no es difícil Lo que no sé es dónde está A punto de control Supongo que estará Cuando aparece el puro Hostia, no, está aquí Vale, pues corre un poco A la puerta Entra Tírate Y sube Colocas esto ¿Dónde lo coloco? Aquí, vale ¿Sabe eso? ¡Sabe eso! Y nos vamos Y espero que me dejen tranquilo Menos durante un segundo Vámonos, 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 vámonos No, la puerta se ha cerrado No, la puerta se ha cerrado Muy bien Eso no significa que estemos a saludo Por supuesto que no Por supuesto que no ¿Cómo puede significar que estemos a saludo? Es imposible Yo estaba diciendo Esta puerta no se va a abrir Pues abierto Me cago la puta Que susto me he dado Me asusta yo solo No estoy a mal Ahora un punto de control ¿Qué era un punto de control? Señores ¿Qué era un punto de control? Pero bueno Vamos a tener que seguir Hasta que salga el punto de control No me gusta nada este sitio ¿Tengo que bajar para abajo? Sí No me apuntes con la pistola, cabrón Yo sé Soy yo Estás bien Y tú, menos mal ¿Noticias de Sebastián? Nada Tal vez podamos volver a buscarlo No Creo Que tenemos que salir de aquí Luego ya buscaremos a Sebastián ¿Podemos abrirla? No tenemos tanta fuerza Me cago la puta Joseph, ten cuidado Tranquila Rápido A ver si encuentras otra salida Esta salida Por aquí se me Era por donde se colaba Está cerrada No creo que tengamos mucho tiempo Busca la manera de salir de aquí Estoy buscando ¡Eh, eh, eh! Aquí Vamos, vamos Hay un mirino Eso mola Los mirinos molan Los mirinos molan Los mirinos molan Porque voy a guardar Hola, Michi Cuánto tiempo Ahora ya no estoy enfadado contigo Más asustado Más asustado al principio de juego No estoy No, no estoy Te perdono Te perdono todo Vamos a guardar Que bien Que bien Este gato Este gato me ha salvado la vida Ahora mismo Hacemos 2 horas 48 Con 23 segundos Vale Vamos para atrás Y vamos a dejar este vídeo aquí Eh, pues que hemos hecho Pues hemos avanzado por las alcantarillas Nos hemos encontrado con Joseph Y ahora a ver Que tenemos que hacer Yo creo Que iremos Hasta el otro lado de la puerta Que era cuando Nos encontrábamos con Sebastián Nosotros estamos Al otro lado de la puerta Y abríamos la puerta Por el otro lado Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Eso es lo que pasaba Pero bueno Eso ya será en el próximo vídeo Si cabe Lo dicho Este ha sido Ha habido momentos de extensión Me ha gustado Me ha gustado Me está gustando mucho El CDDC Casi más que el juego Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os esté gustando Ya sabéis Dadle a like si queréis Suscribiros si es que no lo estáis Comentad Todo lo que queráis Compartid el vídeo si os ha gustado Espero veros en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Dios!